Vamo a ver Es si, va, va directo Y si nos tiramos aquí En la carretera, que llamo en un coche Y nos vamos para un lado Para Harki por ejemplo o algo así Venga va Vamo en el... There is no granada de mano He quedado sin querer esa y no ha salido eso Yo voy a luchar las casitas Hasta que hay por aquí, a ver que pasa A ver que pasa chiquillo Que te pasa Me ha hecho no haber coche en esta carretera Ah, aquí hay uno, tengo un coche Ya decía yo Ya decía Seguí con el tejado Ya está He caído como una... ahí Vale Machete... Tengo unas cuatro casas estas y no podamos crecer Oh, mirilla por cuatro Vector Rápido que ha extendido Oh, Vector con cargador extendido Ah no, The thing Oh, mirilla por cuatro, la segunda Uh... Ah ya, que dice Pa usted Me está escondando Yo tengo que... Tío, una mochila por dos Una mochila por dos A ver... Tío, una mochila... Tío, en la pala de la casa Mmm... Oh, guajila Nivel uno pero por lo menos What? Está sueltando balas sueltas todo el tiempo El logo de la ESL Pintado en una casa Si, si Eh... Lo metieron Es que hay torneo de ESL No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nos dejamos lo más importante hombre Ah, verás tú lo que hay, hay un bazooka Madre mía Un nuevo troño Está vacío Echalo un tiro por la derecha Mira, mira aquí, mira aquí, a ver si hay Aquí me cargué yo, chaval Oh, chale con nivel 2 Ahí hay vuelo, ché Granada Oh, un car, un car ¿Qué dice? Oh my god Esos me tienen enamorado Tal vez que vengo aquí me voy Me voy Me he encantado Ah, cargada amplia para acá 40 balaica Bueno, vayámonos pues No Ay, qué chaval Corre el aire Qué chaval de aquí Están muy relajantes y todo lo que hay Vaya mierda, está gotueado efectivamente Sí Vámonos Coño Andado Corre, corre, corre Esto es de la derecha, coge por el... El del nivel de la izquierda Coge por el del nivel de la izquierda El del nivel de la derecha Vaya vete, vaya vete Ala Vaya vete Uf, tío Ahí ha sonado Anca Mira el pozo detrás, tú Han parado, han parado Se ha hecho un tronco Corre, 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 corre Hay que curarme Ahora que atrás Madre mía, huele Pues aquí también es gente, eh ¡Hostia! ¿Dónde? No sé, no sé, no sé Me cago en todo No tengo ni idea, loco Eh ¿Lo has visto algo? No Eh, eh, sí, sí En la caja sale marrón Enfrente, la... la cerrada en frente En la caja es alta, ¿no? Sí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Veo a los dos, eh Yo no, tío Es que están arriba, en la parte de arriba Míralo, míralo En la casa Allá hay otro por la carretera Sí, el otro está por la izquierda, creo Mira, eh, eh, va por la izquierda Eh, está a la izquierda Me ha chufado, me ha quitado el casco, tú Me ha quitado el casco, eh Le he tirado una granada Tiro yo otra ¡Cuidado! Estoy sin vida Estoy a cero Vamos, muerto ¿Hay más gente o qué? No sé No sé Me asomo un poco a ver si me disparan o algo Uf, no sé cómo ha matado a ese tío ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¿De dónde, tío? Está en la casa, creo Está en la casa Vente para acá, vente para acá Vente para acá No, no tienes el barril para que no te den Yo creo que nos tenemos que pirar de aquí Pero nada Dios, ¿tienes kill? Yo no tengo, eh Y no tengo vida Déjame, déjame ir uno, por favor Vale, esta es la casa blanca, esta No, la de la izquierda ¿Sabes cuál te digo? Con esta casa que es mal He salido, he salido, se ha metido el azul Por atrás del azul Un coche Lo ha tirado Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado a otro tío, eh Hay otro tío aquí cerca O del macho Peña, eh Aquí hay un M4, Pablo Por si la quieran, en esta caja No, no, no Da igual ¡Eh! ¿Lo ves? En la casa de la izquierda En la esquina, en la esquina, en la esquina Sí ¡Eh! Le voy a tirar la cámara, eh Sí ¿Te la traga? Ah no, la tiramos por la izquierda, tío Joder, macho Cuando quito la mira del carro, sale Me voy a quedar aquí mirando, eh Que no salga, no paro de quitar la mira Tengo un molotov, creo Eh, ha salido, ha salido, ha salido ¿Por la izquierda? ¿Tablo? No, por el humo, joder ¿No lo ves? ¿Está allí? Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo Ay, Dios mío No, 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 salga, no, salga, no, salga Estoy entiendo el arma, pero me asoma la cabeza Zona bala solo Perdón He tirado una flashbang ¿Dónde estará, tío? Tengo una flash, ya la tiro en el arma Eh, se ha movido la zona, ya no estamos dentro, eh Nos tenemos que ir para el otro lado, Pablo ¿Nos vamos? Vámonos Para allá, para allá, para allá ¿Para allá? ¿Pero en el coche, dices? Sí, hombre Pablo, que es montarse en el coche, ¿vale? Para carretera, ¿tú crees? En el coche Eh, me han dado Me han tumbado, no sé de dónde Eh, a mí también Vale, desde aquí ya no me dan ¿Qué hago? ¿Corre para ti o qué? Si corre, me puedes salvar, creo, eh Porque ya estoy cubierto, ya no me dan Creo, no, una mierda Vale, ahora sí estoy cubierto Es desde la playa ¿La playa? Creo que sí Y si vienes, te hagas allá Si vienes, te hagas allá Corriendo Te disparan Lo mismo que te han disparado a ti Desde arriba No vale Los veo, están en un árbol, tío Estoy re visto No me han visto, creo Están en el árbol de... En el 165S Lo veo, lo veo, lo veo Eh, yo también He dado Eh, vale, lo he tirado, lo he tirado Tiro a la cabeza con el car Disparan desde la izquierda ¿Ven? No me ven, no me ven Pero ya él sí que lo he visto No sé dónde está, eh Cordenada Árbol 150 Muy gordo Le ha pillado el gas, tiene que correr Vale Oh, buena Me ha dado la muerte ahora mismo Del tío ese Quedan 5 Pero si este le ha pillado el gas Como que no se va Sí, 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 ha muerto fuera de la zona de juego Voy a tirar el monomo aquí, eh Otro con vida Quedan dos Quedan dos, Pablo, y ganamos Está por nuestra izquierda, creo Voy a moverme Quedan dos, Pablo, aparte de nosotros Cállate Bueno, ¿tú lo ves? Yo no veo una mierda ¡Ajá! Ten cuidado por atrás ¡Eh, lo veo, lo veo, lo veo! ¿Dónde? En 300 En W ¿En el árbol ese? ¿En las piedras? Sí, en el árbol ese En los arbustos, en los arbustos ¿No? Por la roca esa Voy a esperar a ver si le doy un plan yo, ¿no? ¿Qué están ahí los dos o uno? Uno Pues espera, hay que mirar bien, vaya que... El otro está aquí en... 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 15, 15 En una roca, lo vais corriendo Acaba de parar en la roca de 15 Vale, vale, vale ¿Tiene granada? No, lo he gastado Tengo un card Mira por 4 No, son de... son de diferentes clímenes, no son juntos Dios Le ha cerrado a ese tío, el de la roca, eh El otro está tirado, el otro está tirado, lo voy a rematar Vale, muerto El que queda es el de la roca, te dije de 15 ¿Qué roca, tío? Es que no sé ahora eso también Lo veo, lo veo ¡No! ¡Me ha tirado! Cuidado en la roca esa Cuidado, 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 que tiene un card, eh ¿Lo ves? Se ha movido en el árbol, ¿no? Me baja mucha vida esto, tío Está en el árbol de la izquierda, de la roca Voy a morir No, no, está en el árbol de la derecha, eh Ya lo sé No, lo he visto, sé de dónde está Lo tengo enfrente Va a empezar... me va a esperar a que tenga que correr para allá No va a salir ¡No! 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 Y ya está en el árbol Para sus miros